Con el argumento de supuestos adeudos al servicio de administración tributaria, mejor conocido como el SAT, comerciantes de tiendas de abarotes de la zona de Chignaulingo se encuentran siendo estafados por un supuesto agente de dicho organismo, ostendándose con una identificación falsa a nombre de Jorge Pérez Vázquez, quien además presenta información respecto a nombres y estatus de los contribuyentes, resumiendo supuestos montos y cargos que las personas deben cubrir, otorgando al mismo tiempo facilidades de pago, engañando de este modo a las personas quienes buscan evitar problemas o sanciones al respecto uno de los afectados. Se presenta una persona con una identificación, diciéndome que venía de la oficina del edificio del Latino, donde se encuentra el SAT, y me presenta una credencial, por lo que sé que fue falsa. No sé cómo esta persona tiene acceso a todo mi expediente de mis facturas, de lo que he pagado y de lo que no, y me dice que tenía yo un vencimiento y que estaba yo atrasada y tenía ya multas. Este señor me hace una cuenta que para mí se me hizo pues muy grande. Este, él supuestamente obrando en buena persona me dice que me iba a hacer una rebaja. Me presenta un papel y me hace una cuenta y no le di lo que él me pedía, pero sí le di una parte. Este, el señor me pide que no esto, no lo de yo a saber a mi familia, que porque este, si venían los del SAT me iban a cobrar lo que era. Me citó en el edificio latino, este, en esta semana de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, y me dice que no hablaré yo con nadie más que con él. Yo me presento a estas oficinas y me dicen que ellos no habían mandado a ninguna persona. Según fue informada esta persona por parte del SAT, no hay ningún agente que se encuentre visitando los hogares para realizar cobro alguno. Sin embargo, emite esta alerta para que ningún otro comerciante de la zona caiga en esta estafa, sobre todo porque la información que proporciona el supuesto agente podría ser verdadera, acusando que muy posiblemente sea el mismo SAT, quien facilite los datos. Que se presenta muy amable y sabiendo todos nuestros datos. ¿Con qué nombre se acredita esta persona? Con el nombre de Jorge Pérez. ¿Cuál es el motivo por el cual le quería cobrar este dinero? Que porque no estaba yo al corriente de mis pagos fiscales, pero lo que pasa es que yo ya me di de baja, pero pues lamentablemente uno por ignorancia, pues di el dinero. ¿Esa persona cuenta con datos suficientes para cobrar este monto? Pues en sí me presentó nada más su credencial, que era trabajador de allá. Traía mi nombre en una libreta, yo no sé ahora sí cómo lo consiguió. Y no sé cómo es que sabía que ya estaba ayudada. Estaba ayudada de baja, la verdad eso no me lo explico. ¿Presentó también un documento por parte del SAT? No. Bueno, sí presentó un documento, pero ya yendo a las oficinas me dicen que esos papeles ya no funcionan. Ya ahorita ya todos por computador. ¿Hay otras personas más que han sido estafas en esa zona? Por lo que yo sé, sí. Ahí hubo otra persona y aparte pues las demás personas que no se vayan a presentar en la oficina. Bueno, ahí arriba, pues me imagino que ha de haber más. Por este motivo, esta persona afectada recomendó a los comerciantes de esta zona y otras de la ciudad a no caer en esa estafa, sobre todo no dando dinero tal y como fue su caso, ya que lejos de contribuir a sus adeudos, lo único que estarían generando son pérdidas económicas. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.